Y además, me trata como a una reina. Espere en su hogar la visita del trato amable, el servicio y la calidad. Fule. El color de sus cosméticos, tratamientos para la piel y el cuerpo, y fragancias muy exclusivas para sacar lo mejor de ti. Así es, Fule. Siéntete como una reina. Fule. 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 Fule.